¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos un día más a un nuevo Errores de Películas. En fin, hoy hemos elegido esta película porque ha sido una de las más votadas en los comentarios. Así que, hoy hablaremos de... Scream. ¡Dentro vídeo! Casey recibe varias llamadas por teléfono de alguien que parece haberse equivocado de número. Con tanta llamada, a la chica le ha entrado el hambre y se prepara unas palomitas. El problema es que la sujeta con la mano derecha y el cambio de plano lo hace con la izquierda. Además, las destaba de forma distinta. La chica piensa que las palomitas están mejor con sal, pero luego desaparece... pues porque sí. Durante una de las llamadas se le dice a Casey que la está viendo, así que la chica se asegura de que no haya nadie fuera. También cierra la puerta con ayuda de las manos, aunque luego vemos que solamente estaba usando una de ellas. Resulta que el novio está afuera atado en una silla y lo matan, así que la chavala, al intentar huir, se encuentra con el asesino, el cual rompe el cristal dos veces, una con la mano y la otra de un cabezazo, al estilo Zidane. A pesar de que llegan los padres en coche, la chica no grita, tampoco les llama y encima se queda quieta. Pues claro, te atrapa el asesino y te apuñala, aunque no tiene sentido que te hayan hecho una herida y luego parezca que sean dos. En fin, que los padres encuentran a la hija muerta con las tripas fuera y colgada. Lo que yo me pregunto es si es posible hacer todo eso en tan solo unos segundos. Pero eso seguro que es porque eran dos asesinos. ¡Calla! ¡No hagas spoilers y sigue leyendo! Al día siguiente el instituto está lleno de periodistas y el sheriff y su ayudante interrogan a todos los alumnos. Lo más lógico habría sido que los periodistas estuvieran en el lugar del crimen y no en el instituto. Pero bueno, así de paso conocemos a Sidney y sus amigos frikis. Al igual que Casey, Sidney recibe una llamada telefónica en la que además le dicen que la van a matar igual que a su madre. El asesino está dentro de la casa, aunque no sabemos cómo ha conseguido entrar. También vemos que es bastante torpe y que clava el cuchillo en un sitio y luego está en otro distinto. La chica consigue llegar hasta su cuarto e intenta llamar a la policía. Pero el teléfono no funciona, así que los llama a través del ordenador. Mientras tanto aparece su novio al que se le cae un teléfono. Y Sidney huye de él encontrándose a la policía en la puerta de su casa. Pero vamos a ver, se supone que tu casa está lejos de todo. ¿Cómo han llegado tan rápido? Si ni siquiera has escrito el motivo de la llamada. Encima, hasta les ha dado tiempo de encontrar el disfraz. Y después de arrestar al Johnny Depp de Aliexpress, llegan los periodistas en tiempo récord. La policía interroga a Billy y los retendrán hasta que comprueben el registro de las llamadas de su teléfono móvil. Mientras tanto Sidney, su amiga y el ayudante del sheriff salen por la puerta de atrás. Lugar donde los intercepta Monica Geller, una periodista que se lleva un buen puñetazo. ¡Ea! ¡Por aprovechada! Sidney se queda a dormir en la casa de su amiga Tatum, que es la hermana del ayudante del sheriff. De repente aparece la madre de la amiga diciendo que la llaman por teléfono. ¿No te parece raro que pregunten por ti? Total, que el de la llamada es el asesino y la madre avisa a su hijo que tarda más en llegar al teléfono que cuando fue a casa de Sidney. Al día siguiente Sidney habla con la periodista, la cual está escribiendo un libro sobre el asesinato de la madre de Sidney. Por lo visto Sidney identificó a un hombre como el violeador y asesino de su madre, pero parece que su testimonio no es del todo correcto y puede que hayan encerrado a un inocente. Aunque no parece que le importe mucho y se va al instituto, lugar donde los candados de las taquillas cambian de color sin motivo. También vemos que la gente se toma broma que hayan matado a dos de sus compañeros. Parece que en los 90 no había ofendiditos. ¡Ah, youtuber! ¡Búscate un trabajo de verdad! ¡Me ofende lo que haces! Sidney se mete en el baño de chicas y allí escucha la voz del asesino que la ataca pero consigue escapar. La chica, en lugar de irse corriendo de allí, se queda en el baño y se pone a mirar por debajo de las puertas. Aunque lo más fácil habría sido comprobar cuál de las puertas tenía el seguro echado. ¿Pero por qué te quedas? ¿Y por qué no avisas a la gente al huir? Por cierto, ¿cuánto tiempo llevaría este tío metido en el baño esperando a que entrara Sidney? Debido a los últimos acontecimientos, deciden suspender las clases y además declaran el toque de queda. Mónica estaba intentando sacar la información al policía cuando anunciaron el toque de queda por megafonía. Lo que no sabemos es cómo cambiaron de posición las gafas que llevaba colgadas. A Stuart no se le ocurre otra cosa que celebrar una fiesta en su casa. ¡Pero vamos a ver! ¿No se supone que han decretado el toque de queda? ¿De veras los padres van a dejar que sus hijos se vayan de fiesta con un asesino suelto? ¡Irresponsables! El sheriff ha averiguado que las llamadas que recibieron Casey y Sidney se hicieron desde el teléfono del padre de Sidney y le pide a su ayudante que vigile bien a la chica. Mientras tanto comienza el toque de queda y todos los negocios cierran. Pero ¿por qué no está cerrado el supermercado? Aunque lo peor de todo es que el policía lleva a su hermana y a Sidney a la fiesta. ¡Y las deja allí! ¿Qué pasó con lo de vigilar a la chica de cerca? ¿Y qué pasó con el toque de queda? ¿Es normal hacer fiestas con asesinos sueltos o cómo va esto? La periodista engaña al policía y consigue entrar con él a la fiesta con la excusa de acompañarle. Por cierto, la periodista tiene una manía muy muy extraña. Lleva abrigo cuando está dentro de la casa, pero cuando está en la calle no. En fin, es su cultura y hay que respetarla. El policía pilla a un menor bebiendo cerveza y le da igual. Le dice que siga bebiendo. ¿Y a estos que llevan droga tampoco les dices nada? Bah, le da igual todo. Hasta se toma una cerveza estando de servicio. ¡Con dos cojones! Tatum va por unas cervezas y se cierra la puerta, con lo que no puede salir porque parece estar cerrada por el otro lado. Lo de la puerta es bastante raro, primero porque se cierra desde fuera, pero el asesino estaba adentro. Luego porque la chica no puede abrirla, pero el asesino sí que puede sin usar ningún tipo de llave ni nada. Total, la chica le da al interruptor con su mano izquierda, pero en el plano detalle vemos que lo está haciendo con su mano derecha. Así que aparece el asesino que la ataca. Pero vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. La chica está sangrando, pero no le han hecho ningún corte en el brazo. ¡Falta un plano! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La chica intenta escapar por la puerta del gato, pero se queda atascada. Y aunque aquí vemos que ha pasado casi todo el torso, la chica debió engordar de repente, porque ahora solamente cabe la cabeza. Pero luego vuelve a estar como antes y muere de forma absurda. La periodista dejó una cámara en el mueble donde tienen la televisión para poder grabar la fiesta. ¡La cámara se ve perfectamente! Me parece increíble que nadie la haya visto por muy borrachos que estén. Además, es imposible que la cámara grabara este plano, ya que la cámara estaba por debajo de la televisión. Y esta toma es a la altura de su fea cara. El ayudante de Sheriff está dando un paseo con la periodista, buscando un coche que alguien ha visto entre unos matorrales. Pero los borrachos que se fueron de la fiesta van en dos coches, y están a punto de atropellarlos. Aunque aquí vemos que uno de los coches ha desaparecido. En cambio, casualmente encuentran el coche del padre de Sidney. Que por cierto, vaya mierda de escondite, ahí, junto a la carretera. El asesino parece que mata a Billy, así que Sidney intenta escapar como puede y se queda encerrada. La única salida posible es la ventana, así que intenta huir por allí. Pero el asesino está a punto de atraparla, y casualmente cae sobre una barca que amortigua el golpe. Al bajar, se encuentra a su amiga muerta. Pero ¿por qué su brazo izquierdo está ahora arriba? ¡Realismo! Sidney pide ayuda al cámara, pero el asesino lo mata y la chica escapa de él como puede. El policía entra en la casa armado, y la periodista va hacia la furgoneta. Pero por alguna extraña razón, no vio el cadáver encima. Para rematar, se estrella al esquivar a Sidney, y a la chavala le da igual que esté viva o muerta. Se va de nuevo a la casa, en lugar de ver cómo está, o al menos huir. El agente está herido y Sidney se esconde en su coche, así que aprovecha para pedir ayuda por radio. Antes vimos que la policía llegó de inmediato, pero incomprensiblemente en esta ocasión, que están todos alerta, con toque de queda incluido, llegarán al final de la película. Entre que llegan y no llegan, Sidney agarra la pistola del policía inútil, y aparecen Stuart y Randy, acusándose el uno al otro como si esto fuera un meme. Billy sigue vivo y le pide la pistola a Sidney. Con ella dispara a Randy, y además, Stuart se muestra como uno de los asesinos. La motivación del Johnny Depp de Ariespress este, es que la madre de Sidney se había acostado con su padre, y por eso su madre se fue de casa. Con lo que para vengarse, mataron a la madre de Sidney, e incluso inculparon a otra persona. Pero, ¿de todo esto? ¿Qué culpa tiene Sidney? ¡Es que le veo lagunas a tu motivación! El plan de los dos psicópatas es apuñalarse entre ellos para que parezca que los han atacado, y hacer parecer que el asesino es el padre de Sidney, además de simular que se suicidó disparándose en la cabeza. Yo creo que lo mejor hubiera sido matar a todos, menos al padre, y luego apuñalarse entre ellos, ¿no? La periodista se lleva la pistola y les apunta, pero resulta que tiene seguro puesto y la dejan sin sentido. En fin, que la chica y el padre desaparecen, y Sidney les hace el juego de la llamada. Además, ataca a Billy y le quita su pistola. ¿Pero de dónde ha sacado el disfraz? Stuart ataca ahora a Sidney, y desaparece la pistola, no sabemos dónde está, pero aparece en las manos de la periodista que está en la entrada de la casa. ¿Cómo es posible que la tenga ella? Si la pistola se le hubiera caído a Sidney, habría sido mientras peleaba con Stuart, es decir, dentro de la casa y no en la puerta. Da igual. De repente aparece el padre de Sidney amordazado y... Pero vamos a ver, ¿por qué no liberaste a tu padre en lugar de llamarlos por teléfono y ponerte el disfraz? Podría haberte ayudado a pelear, es absurdo. Aunque lo más grave de esta escena es que se ve la mano de alguien del equipo técnico empujando varias cosas para que caigan al suelo. Error épico. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? Y tercera norma del canal random. Siempre aparece el tuerto preguntando para unirse a Los Vengadores. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!